¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo novedades de Ikea. Tiene una nueva colección que tiene muchos productos súper bonitos. Desde kimonos, toallas, adornos para la casa, cestas en fibras naturales, todos hechos a mano. No te pierdas este vídeo de principio a fin y recuerda suscribirte con campanita de notificaciones si no te quieres perder el siguiente. Todos estos artículos pertenecen a la nueva colección de Ikea que tiene el nombre de Vardande. Todos son novedad para este 2022 y pertenecen a una edición limitada. Hay cestas, portabelas, alfombras, adornos para la pared, floreros, también bolsas y todos elaborados con productos sostenibles y hechos a mano. Empezamos con este kimono que pertenece a la colección. Su calidad es 100% algodón, el color es beige claro y tiene algunas costuras hechas a mano, algunos bordados en el contorno de las mangas. Está muy bonita la combinación. A mí me gusta la tela, es muy agradable al tacto y todas las recomendaciones respecto a su uso las tienes especificadas en el producto. De cómo tienes que lavar, a qué temperatura, tanto en la lavadora como en la secadora. Las medidas que tiene este kimono es de 132 centímetros en lo que se refiere al pecho. Y la longitud total es de 118 centímetros. Cuesta 19 euros. Y el siguiente producto que también pertenece a esta colección es este cesto de 25 euros. Mide 40 centímetros de diámetro y 60 centímetros de altura. La calidad que tiene es 100% yute y está indicado para usarlo en el interior, no en el exterior. Y tiene un detalle en la parte de arriba, mirar, con un tejido. Ya sabéis que todos estos artículos están hechos a mano y con productos sostenibles, así es que puedes usarlo para tenerlo en el salón con cojines, con mantas. O también en el cuarto de baño utilizarlo para colocar las toallas o de cesto de ropa sucia. 25 euros no está mal, es grande y bonito. Y con este mismo diseño y calidad 100% yute con el tejido en la parte de arriba encontrarás también maceteros. Este es uno que te puede servir perfectamente para vestir tus plantas y así lucirlas en tu salón, en la entrada de casa. Y tienes otras cestas que te pueden servir para ir de picnic o ponerlas de macetero. Mirar, aquí tenemos el macetero de 26 centímetros que cuesta 12 euros. Otro cesto con asa más pequeño de 20 centímetros que cuesta 6. Y luego tienes un cesto ya un poco más grande que lleva asas, cuesta 8 euros. Este cesto es buenísimo porque tiene compartimentos dentro y así te va a permitir llevarlo todo muy bien ordenado si te vas de picnic o a la playa. Chicos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es el momento de hacerlo. Vamos a ver más productos de esta colección. Tenemos adornos que vienen en juego de 2, cuestan 8 euros en color beige. El material es cerámica, aquí lo pueden ver, no son grandes, son pequeños para que puedas decorar tal vez tu mesa de trabajo o colocarlo en la entrada de casa. Y 3 euros es el precio de este pequeño cuenco también en color beige que te puede servir como portabelas o para dejar ahí anillos, pulseras, relojes. Y este pequeño plato que es un portabela también está a 3 euros. Y 7 euros es el precio de esta cesta decorativa de fibra de banano. Está trenzada a mano y está llena de flores secas aromáticas, hechas de materiales de desecho procedentes de una fábrica de la India. Si te gusta este tipo de decoración completamente natural, ya tienes este pequeño detalle para colocarlo en tu mesa de trabajo o tal vez en la entrada de casa, en el centro de la mesa, donde lo quieras poner. Y para decorar tus paredes tienes esta lámina de papel que está hecha a mano con el estampado de dos flores verde y naranja. La medida que tiene es de 55 de alto por 40 de ancho, cuesta solo 5 euros. Y para que la puedas colocar tienes también los soportes que te cuestan 7 euros y son de madera. Y dentro de esta colección también vas a encontrar esta manta que cuesta 29 euros en color beige. Lleva en todo el contorno un ribete en color rojo y unas puntadas muy notorias del mismo color. La combinación del color está súper bonita, es muy suave, es gordita, tiene el relleno de guata de algodón también. Y tiene la medida de 170 de largo por 130 de ancho. Aquí tienes una alfombra en color rosa que cuesta 20 euros, que está hecha a mano, es de algodón 100% y la puedes usar como alfombra de cocina o alfombra para hacer yoga. Esta bolsa de tela cuesta 12 euros, tiene varios bolsillos, lleva una cremallera, puedes darle el uso que quieras. Mide 40 por 40 y abierta tiene un diámetro de aproximadamente 26 centímetros. Y 9 euros cuesta este almacenaje de tela que es 100% algodón. Como puedes ver lleva varios bolsillos para que puedas colocar ahí, si lo usas en el cuarto de baño, las toallas. Puedes usarlo también en la cocina, en el cuarto de la colada y hasta en el trastero. Encontrarás toallas en dos tamaños diferentes, hay una muy pequeña que mide 30 por 30 y que cuesta 2 euros y una más grande de 70 por 140 a 9 euros. La calidad de estas toallas es 100% algodón, mirad como es la textura, son muy agradables al tacto y llevan también los mismos detalles de las costuras en color rojo. Este adorno colgante está hecho a base de plantas secas, la cuerda es de algodón y su precio es de 6 euros. Completas la decoración con todos estos artículos de la nueva colección, con esta planta artificial que cuesta 45 euros y hay otra más pequeña que cuesta solo 12 euros. Chicos me voy a quedar por aquí, espero que os haya gustado todas las novedades que tiene Ikea y recuerden que si quieren ver más en el canal tengo varios vídeos que te van a gustar. No se olviden dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse con campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias!